Al Señor, porque escucha mi voz suplicante Buenas noches hermanos, bienvenido a nuestra oración de completa Hoy jueves 19 de octubre de 2023 En el día de hoy el Señor nos muestra Como la mayoría de los que nos decimos cristianos, católicos Además de las acciones litúrgicas comunitarias Tenemos devoción y métodos de oración personal Que platicamos atendiendo a nuestra experiencia A las tradiciones, a los guías espirituales Muchos al intentar entrar en conversación con Dios Nos hacemos una imagen mental de Jesús Una imagen inspirada en las lecturas de los santos místicos Que escribieron sobre sus visiones En la iconografía cristiana clásica También en las representaciones modernas Creo que las elecciones que hacemos no solo influyen en el aspecto físico Que atrevimos a Jesucristo Sino también en la idea sobre su personalidad y su carácter Pero en este momento está muy extendida la idea de Jesús Todo, dulzura, compasión, acogida, amabilidad, capacidad para el diálogo Sin duda, así se presentó en muchos momentos Antes, ante lo que vivieron cerca y lo tocaron hace dos milenios Así se presentó a los pobres, limpios de corazón En los pasajes de los evangelios como el que escuchamos hoy Nos sobresalta con una dulzura Con una dureza inusitada Una dureza dirigida precisamente a aquellos que se creen O nos creemos, guardianes de la ley Poseedros de la verdad, del juicio, de la ciencia El Dios todo misericordia y ternura Rechaza contundentemente la doblez y la hipocresía También en las otras lecturas Nos hace ver que estamos llamados a confrontar nuestra vida Y a implorar el perdón y la ayuda de la gracia Para no engañar ni engañarnos Y es que no es fácil reconocer a uno mismo Y discernir cuando las obras son del producto de una fe sincera Cuando son motivadas por razones que en nada proceden de la fe y el amor Estamos tan tentados por la mentira Que caemos en ella casi sin darnos cuenta Nos contamos en el número de los buenos Mientras huimos de un examen sincero de nuestra pretendida bondad Bien, vamos a darle inicio a nuestra completa en el día de hoy Dios mío, ve en mi auxilio Señor, date prisa y socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y dimensión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso rogo a Santa María de Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno El corazón se dilata sin noche en tu santo cuerpo Oh morada iluminada, mansión de todo consuelo Por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio En ti Jesús confiamos y te miramos sin miedo Como vigilia de amor, te ofrecemos nuestro sueño Tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino Amén Salmodia Mi carne descansa serena Salmo 15 Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti Yo digo al Señor, tú eres mi bien Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen Multiplican las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis latos El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado un lote hermoso Me encanta mi heredad Bendecirá el Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se goza mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi carne descansa serena La primera de Tesalonicense Que el mismo Dios de la paz Os consagre totalmente Que todo vuestro ser, alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche Hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oración Señor Dios nuestro Concedernos un descanso tranquilo Que restaure nuestras fuerzas desgastadas Ahora por el trabajo del día Así, fortalecidos con tu ayuda Te serviremos siempre Con todo nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Por Cristo nuestro Señor El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antíforo final de la Santísima Virgen Dios te salve Reina y Madre de misericordia Pida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ya pues, Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destirro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadoso O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia De nuestro Señor Jesucristo Amén Y hermano Le deseo que tengan un feliz descanso Gracias Gracias.